de si se cae en un socavón, si se cae en un gran bache, es una responsabilidad del municipio. Siempre se ha sabido eso, yo no sé por qué el ayuntamiento quiere cambiar ahora el tema. Están bajando el dólar y la gasolina, ¿cuándo? Cuando el acueducto no es necesario la desaladora. Si el agua que llega del acueducto es agua que en Cajeme iban a enviar al mar, me dicen al respecto. Con respecto a la revalidación de placas en Sonora, todas las contribuciones tienen vencimiento el 30 de junio. Compadres, todo el mundo lo manejaba ese dato, me extraña que no mentes nada. Manuel Gutiérrez, no, siempre se manejaba en marzo. Se extendía a veces hasta junio, pero siempre han sido los primeros tres meses del año. Lo que me llama la atención a mí lo nuevo es que ahora quieran cobrar 25% más a los morosos. Luis Ángel Carlin, las placas de los presidentes ahora acabaron con toda la mayoría de las placas de expresidentes por el Boulevard Rodríguez. Una afectación ahora a la historia de Hermosillo y después Ignacio Lagarda. Luis Ángel. Buenos días, Luis, auditorio, muy buenos días. Efectivamente, en los últimos días se ha recrudecido el tema del robo de placas conmemorativas en los monumentos históricos en Hermosillo. Tan solo el estrado se comprende en el Boulevard Rodríguez, a los monumentos de los cuatro expresidentes de México, todos ellos son orensos, falta dicha placa. De acuerdo a la recabada por Proyecto Puente en un recorrido en dicho boulevard, se constató que ninguno de los monumentos cuenta con el mencionado distintivo. Los monumentos afectados son el de General Álvaro Obregón, también está el General Blosalco Elías Calles, como se observa ahí en el boulevard al General Abelardo L. Rodríguez. A ver, Luis Ángel, se está cortando un poco la comunicación. Vamos a retomar de nuevo, por favor, Luis Ángel Carlin, porque está cortándose, entre que se oye y se oye bien y no se oye mal. Está ahí en ProyectoPuente.com.mx. Álvaro Obregón, presidente de México, fue del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Plutarco Elías Calles, ¿quién es? Luis, pues, de Guaymas y gobernador también interino de Sonora, el 4 de agosto de 1915, el 16 de mayo de 1916, que también después resumió la gubernatura constitucional del 25 de junio de 1917 hasta mayo del 19. Luis Ángel, con este recorrido del daño a las estatuas históricas en los boulevares, está ahí en ProyectoPuente.com.mx. ¿Me decías? Así es, Luis, miren, si ustedes vienen del norte a sur por el boulevard Rodríguez, desde donde inicia y donde están los tres boulevares, Quino, Morelos y el boulevard Rodríguez, ahí se van a encontrar estos cuatro glorietas donde se encuentran los cuatro monumentos de los expresidentes. Las cuatro no tienen esa placa, y la última, la que se encuentra casi con Luis Encinas, hay rastros en el piso de lo que es el cemento con el que estaba sujetada y rastros de los tornillos y las soldaduras o las que tenía. Es decir, eso podría tener pocos días de haberse robado de ahí del lugar. En lo que viene siendo casi con Boulevard Morelos, allá podemos observar donde está el casino y unas agencias de autos ahí, hay un poste y unas cámaras de videovigilancia que pertenecen al C4, y no tenemos conocimiento si pudieron captar en video el momento del robo. También el inicio del boulevard Rosales, esquina con Oaxaca, donde se encuentra el monumento Moralitos, Policía de Tránsito Municipal, si recordarán, falleció por allá en 1974, se les recordó por su honestidad. Bueno, ahí, en esa explanada de la escuela primaria, también se robaron la placa del monumento, y esto podría tratarse de una banda delictiva especializada en este producto, porque no estamos hablando, Luis Auditorio, de que sea un objeto que se pueda robar a una persona con dos manos. Estamos hablando de objetos que se requieren de herramienta pesada, dos o más personas, porque solo en la placa de Moralitos se tiene estimado de que tiene un peso de 80 kilos. ¿80 kilos? 80 kilos. Y nos podemos ir por el resto de la ciudad, vamos a encontrar lo que son el Colegio de Sonora, por ejemplo, en el Colegio de Sonora, Luis Auditorio, y un dato muy interesante, la placa conmemorativa no está en la fachada. Pensaríamos, ya se la robaron, yo entré a investigar al colegio y me la encontré en el interior, los policías la retiraron, los guardias, perdón, de seguridad, la retiraron hace 10 días, porque una mañana la encontraron sin los tornillos. Como tiene unos puntos de soldadura en la parte trasera, no la pudieron retirar. Entonces, ellos la quitaron, en lo que se tomaba alguna medida para que fuera más efectiva que los propios tornillos y la soldadura, y la tienen restaurada al interior del Colegio de Sonora. Pero si no, también sería ahorita parte de las estadísticas. Y así, en el recorrido realizado por Proyecto Puente, también nos encontramos otros puntos, como el monumento recientemente inaugurado, donde de la dirección, si me permites Luis, se me fue la nota. Sí, pero estoy viendo las fotos acá en ProyectoPuente.com.mx, y son muy buenas, la verdad, Luis Ángel, buen trabajo como siempre, recorrido en calles y todo lo que hace, esa cobertura, porque, por ejemplo, la placa de la Sociedad Sonorense de Historia también. Ah, no, bueno, el último edificio, ¿cuál es este rojo? El Colegio de Sonora. ¿El Colegio de Sonora? Así es. Ah, exacto, es el colegio, discúlpame, es que los, es el colegio de Sonora que le robaron la placa también. No, esa es la que decía Luis, que puedo pensar que se la robaron, yo mismo lo pensé y lo documenté, pero ya investigando, para saber qué fecha se la habían extraído, no, los guardias de seguridad la retiraron, porque se la intentaron robar hace 10 días. Ah, ok. Los mismos, bueno, aquí está. Le dijeron, vamos a retirarla, lo que la arreglan y para que no se la vayan a llevar, y ahí está adentro. A ver, está muy buena la nota, créanme, lo invito a visitar proyectopuente.com.mx, porque exacto, la de Moralitos, la, la, esta figura emblemática, que dices que pesa hasta 80 kilos, y Adolfo de la Huerta, es tan pelada, es decir, que la dejaron también, a General Álvaro Obregón, por ejemplo, ¿no?, la de Plutarco Elías Calles, están ahí y las fotos son emblemáticas, contundentes del recorrido emblemático de la historia. Bueno, no respetan las casas, que van a estar respetando la, la historia, ¿no?, el delincuente no le importa la historia, no le importa nada. Es decir, también, ¿a qué grado hemos llegado? No sé, Luis Ángel, ¿qué más?, porque voy a hablar ahorita con Ignacio Lagarda, historiador, para que me dé una valoración al respecto de, pues, de lo que nos hemos convertido, ¿no?, es decir, la, no sé cuánto pueda costar estas placas, ¿qué, qué, qué, ¿de qué material es?, ¿es cobre o no bronce?, es bronce, ¿no? Bronce, lo delicado aquí en todo esto, Luis, no solamente el que se la roben, y que haya un grupo de personas especializadas en ese tipo de trabajo, sino al lugar donde va a parar, a la fundidora, a la recicladora, o a la de Hierro Viejo, en fin, ¿quién las están comprando?, ¿en qué condiciones las están comprando?, ¿a qué precio?, y qué, y cuál es el destino final. No, totalmente, pero seguir la falta de consenso, supone que hay la iniciativa, precisamente ahí de, la que presentó David Palafox, de hecho, a ver, no sé si lo podemos, si ya, no sé, no se aprobó la ley o no, se supone que los yunques se indignaron, iban a no aceptar lo robado, uy, pues este mismo que no sepan que es del patrimonio municipal, es patrimonio municipal. Pero hay toda una complicidad y un reconocimiento por parte de los mismos personas que lo están comprando, porque si tú vas a un yunque o un Hierro Viejo o algo y vas a ver los montones de latas y fieros y todo, pero no te vas a encontrar una placa conmemorativa ahí a la vista, las tienen escondidas, por supuesto, es un negocio, oscuro, es un negocio oculto que no, que lo hacen a escondidos porque saben perfectamente que es ilícito. Totalmente de acuerdo, gracias Luis Ángel, te agradezco mucho, buena información, buen recorrido como siempre. Ahí en proyectopuente.com.mx las imágenes. Muy buenas imágenes, voy a hablar con Ignacio Lagarda porque aquí hay una complicidad de yunqueros también, o ¿a dónde van a parar esas placas? A ver, que me diga Ignacio Lagarda porque creo que no había pasado este hermosillo y están las fotos de veras, en verdad, les dejaron pelones y hasta el colegio son un edificio tan emblemático como es, tuvo que sacarlas, quitarle a los guardias para evitar el robo porque las sociedades honorenses se la volvieron a robar. A ver, ¿qué está pasando con esa delincuencia y la inconsciencia también de los yunquese? Volvemos. Atención Peques, Proyecto Puente presenta tu sección Datitos Duros.